Las puertas abiertas del museo están ya Todo provenimos del interior Y si cada uno de ustedes hace una introspección Y piensa en su propia familia Y piensa en su abuelita Y piensa en el lugar del pueblo donde provienen los abuelos Y la costumbre que tenemos en casa Y la forma de curarnos Y la forma de comer Y la forma de llevar la vida Las fiestas patronales Los santitos que cada uno de nosotros tiene en su casa Las fiestas patronales Regresar al pueblo La gastronomía Todos cargamos un inmenso bagaje cultural Que proviene del interior Y que se une en esta gran metrópoli Que es la ciudad de Lima Entonces el tema museístico Intenta El tema museístico intenta Reafirmar las identidades Promover La valoración de nuestro patrimonio cultural Y sobre todo Hoy más que nunca Conversaba hace un momento Con este tema de los programas de real Los programas de real Este de la televisión Es increíble Yo no puedo creer ese grado de ignorancia De gente de hoy Que no Que se en ese nivel de cero O sea calabacitas Con guardo en la cabeza Porque tiene los pibes Están dolorosos Tristes Y en eso tiene mucho que ver La educación La escuela La familia Y los medios de comunicación Por eso Por eso estoy parado aquí Porque esta es una universidad Que de una u otra forma Está vinculada a las humanidades Y no puede desprenderse De ese tema Que es tan importante Para el desarrollo social Hay más de 300 museos En el mundo Y el museo Ya no lo tienen ni a entender Como se entendía antes Como un edificio Como una colección Y un público Eso fue Miren en Metropolitano No hay colección Y no deja de ser museo Y la definición es enorme La definición que da El Consejo Internacional de Museos Y que hemos tratado De cambiarlo Durante muchos años Es la siguiente Piensen en cada palabra Que voy a decir Porque cada palabra Es importante El museo Es una institución Permanente No lucrativa Al servicio De la sociedad Que adquiere Conserva E investiga Los testimonios Del hombre Y la naturaleza Con fines De educación Y de leite La palabra de leite Todavía no la hemos asumido Como industria Aquí el ocio No está entendido Como industria Todavía el uso De tiempo libre Da millones Aquí todavía No se ha ingresado El espectáculo No sé otra cosa Estoy hablando Del tiempo libre Y su uso Como industria Y está incluida En esta definición Del museo Los archivos Las bibliotecas Los zoológicos Los acuarios Los parques nacionales Los santuarios Los centros Históricos Todo Los museos Afinan la sensibilidad Estimulan la imaginación Refinan los sentimientos Y despiertan en las personas Un espíritu crítico Y autocrítico El progreso No significa Solo muchos colegios Hospitales Y carreteras También Y acaso Sobre todo Esa sabiduría Que nos hace capaces De diferenciar Lo feo De lo bello Lo inteligente De lo estúpido Lo bueno De lo malo Y lo tolerable De lo intolerable Que llamamos La cultura En los países Estas son las cuatro últimas líneas En los países Donde hay muchos museos La clase política Suele ser bastante Más presentable Que en los nuestros Y en ellos No es tan frecuente Que quienes gobiernen Digan O hagan Tonterías Esa es la definición magistral De Mario Vargas Llosa De lo que es un museo Estimula la imaginación Porque viene el espíritu crítico Y el autocrítico Nos saca de la tiniebla De la ignorancia Llegamos con propia voluntad Realmente es una definición magistral Frente a la tradicional Del icono Que se va a fin Al contrarse Una invitación A todos los estudiantes De la Universidad De Ciencias Y Humanidades Para que participen De la vida cultural Porque son derechos culturales Son derechos ciudadanos El libre acceso Y la participación Al objeto De nuestro patrimonio cultural Y así mismo Darle continuidad E inculcar A tus amigos A los vecinos A la familia Para que se acerquen A producir su patrimonio Voluntario Las puertas abiertas Del museo Están ya Subtitulado por Jnkoil